Te lo juro que la noche de ayer estuvo súper atorradora, ese maldito espíritu casi me agarra y me mata Uy, y ya por el otro lado, tu camioneta casi la vuelve chatarra como se subió al capo, uy por Dios Lo importante aquí es que todos estamos bien calvo tóxico y perdóname por no haberte creído al principio Pero se supone que esa caja estaba enterrada en un lugar totalmente secreto Nadie sabía, solamente nosotros, así que alguno de nosotros debió hablar o algo tuvo que haber pasado en ese sitio Así que parceritos y parceritas, sean bienvenidos a un nuevo video en este canal Si eres nuevo o nueva y quieres pertenecer a esta hermosa familia, lo único que tienes que hacer es suscribirse, activar la campanita Y lo más importante, dejar tu grandioso like, pero ya cambiando de tema, ¿hacia dónde vamos? Vamos a un lugar donde tú ya has ido, es muy interesante lo que va a pasar el día de hoy Pues, ¿te acuerdas que tú fuiste a una iglesia abandonada con número 19? Ah, sí, sí me acuerdo Pues nosotros fuimos con la mujer barbuda esa noche en la que a ustedes se les presentó el espíritu O sea, específicamente la noche anterior Estábamos averiguando un poco y lo que encontramos fue totalmente aterrador Y creemos que eso está vinculado con lo que le está pasando a calvo tóxico y a todo el equipo Así que vamos a ir a ese lugar porque les vamos a mostrar algo súper interesante y aterrador Aunque ahorita de día no es tan aterrador, gracias a Dios vinimos de día y no de noche Tenemos que ser muy rápidos porque no sabemos en qué momento pueda manifestarse el espíritu Así que quédense hasta el final y chicos, les agradecería un montón si comentan ahora aquí abajo Cómo podemos solucionar todo este tema Chicos, yo no sé cómo ustedes pudieron llegar hasta acá Pero fíjense la entrada de esa iglesia Es totalmente aterradora No sé cómo ustedes les dieron tantos huevos para entrar ahí adentro Sí, entrar ahí adentro, no entrar ahí afuera Además que ni siquiera es que los huevos, porque no venían caminando con los huevos Patas, mira todo el camino que recorrimos Se dice así, o sea, cómo le dieron los huevos para entrar ahí A mí mis huevos harían así Yo pensé que estabas hablando de que vinieron caminando con los huevos Y ya les llegarían súper raspados Bueno, chicos, miren muy bien esta entrada Dios, la verdad, da miedo, es grande Chicos, ustedes entraron en una propiedad privada Pues no hay ningún letrero que lo diga Así que no, mira, por eso lo estoy diciendo Solamente que me da miedo Vengan, miren por todo lado Qué miedo Sin embargo, toca estar pendientes, ¿de acuerdo? Si llega a pasar algo, ya saben Vamos para allá Además Dime Ustedes no se han dado cuenta Parceritos y parceritas Ustedes no, obviamente no les estoy hablando a ustedes chicos Sino a calvo y a parcer Pero huele mucho a pólvora Sí, huele más bien como a iglesia Como cuando el padre sacude ahí una campana y suena ¡Tirín, tirín! A eso huele Mira Calvo tóxico Acá dice prohibido el paso Que no había ningún letrero Mira Ay, 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 ya lo vi ¿Ves? Así que Bueno, vamos a cortar acá Y vamos a entrar Con cuidado, ¿no? Ven calvo Pasa Pasa Dale Vamos chicos Deprisa Tengo miedo de que pueda pasar algo Estamos en una propiedad privada Hemos llegado Como estaban viendo Allá al final Está la iglesia Pero a continuación Vamos a hablar de tres puntos importantes Y necesito que ustedes Presten muchísima atención En especial Calvo tóxico Así que presta muchísima atención Para que te pongas en contexto En el lugar Que habías Llegado anteriormente Mujer barbuda Por favor Habla del primer punto El primer punto Es bastante aterrador Porque si se dan cuenta Y yo de ti niño No cogería eso Tan tranquilo Porque se ve como un paral De madera normal Pero si ustedes Se alejan un poco Se van a dar cuenta Que hay un camino Hay un círculo Rodeándolo Como si hubieran quemado Todo su alrededor Y es así ¿Y sabes por qué, Calvo? ¿Por qué, Leo? Porque aquí Sacrificaban Torturaban Y quemaban A las personas Que consideraban Hechiceros O brujos De hecho Ya que lo dices Acá aparecen Rastros De cuerda Es como si los Amarraran Exactamente Así es Y por otra parte También Los católicos Consideraban Brujos A los científicos Ya que ellos Tenían Otras creencias Acerca De la vida Habían varias teorías Como por ejemplo La teoría del Big Bang O La de La evolución Que el que Creó esta teoría Fue El Charles Darwinson ¿De qué te ríes? Que lo dices Charles Y es Charles Bueno pues Chicos Estamos En El mundo Donde se habla Españolete Bueno En la zona Donde se habla El español Que se dice Air Charles Pero bueno Ya Vamos ahora Al segundo punto Como están viendo Aquí Hay Una tumba Calvo tóxico Mira Acércate No No me quiero acercar No entiendo Cómo ustedes No se dieron cuenta De esto De la parte Más importante Por respeto Por favor Mantén Tu distancia Aquí Están viendo Una cruz Lo más seguro Es que Debajo Está El cuerpo De la persona Que tal vez Nos esté Atormentando El cuerpo Del espíritu Así que Hemos llegado A una conclusión Con la mujer Barbuda Y es que Acá está el cuerpo Pero el espíritu Todavía No ha abandonado Este mundo Por una Sola Razón Y es La razón Es que Esa caja Tiene una conexión Con este mundo Quizás para él Era algo importante O hay alguna misión Que no ha terminado Por completo En esta vida Y no se ha podido ir Esta caja Fue muy importante Para esta persona Y tenemos que averiguar El por qué Por eso Es que Existen objetos Que todavía Mantienen conexión Con el más allá Por ejemplo No sé Un bebé Con su muñeco Si este bebé Se llega a morir Y tiene una conexión Muy importante Con el muñeco Pues su espíritu Va a habitar Dentro del oso Y así Con muchas más cosas Ahora Tendremos que devolvernos Rápidamente Al lugar donde Enterramos esta caja Para ver Si sigue aún allí Pero por otra parte Sé que muchos de ustedes Querrán ver Así sea un momento Como es la iglesia Así que Acompáñenme Vamos Calvo tóxico Vamos rápido Por este lado Vamos 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 Miren Es totalmente Aterrador Chicos Si este video Llega a 15 mil likes Vamos a venir De noche Calvo tóxico Por favor No hagas estupideces Miren Al igual Ocultan algo acá Tienen cadenas Y si vamos más al fondo Están protegidas Las ventanas Trata de empujar eso No Está soldado A la pared Si Si Mira Por dios Que estarán ocultando Ahí Mujer barbuda Y también Tienen todo tapizado Con madera Me da miedo Acercarme Que tal salga algo Y no meto los dedos He visto películas Donde salen manos De ahí Vamos a ver Acá No hay nada Hasta el momento No hay nada Y acá Llegamos A donde antes estaba La campana Y acá otra ventana Otra más Pero Si es cierto Está soldado Pero no importa Podremos entrar De algún modo Si cumplimos la meta De la ex Dime Mira Calvo ya encontró Por ejemplo La entrada Que es Allá arriba Muy fácil Con cuidado Niño ¿Ves algo? Hay una entrada Te paso la cámara Ven Toma Con cuidado Por acá Podemos ver Que hay un lugar Por donde se entra Para tocar la campana Listo Perfecto Ya sabemos Por donde podemos entrar Así que por favor Vámonos rápido Porque tenemos que ver Sobre El tema De la caja Vamos chicos Síganme Por favor Rápido Que si Es por acá No es por acá A ver Entonces ¿Por donde es? No lo sé Ya lo olvidé Todos los bosques Son iguales ¿Y tú? Entonces ¿De qué pelean? ¿De qué están peleando? Pues no sé Más bien Vámonos para la casa Dejemos el tema De la caja Calma, calma, calma Mira está oscureciendo ¿Cuál calma? Estamos al lado de la empresa Por eso es que me acuerdo Que por aquí la enterré Solo que Tienes toda la razón Acá todos los bosques Son iguales Pero no se dejen confundir Debe ser por allá O Dime ¿Qué es el chile? ¿Tengo un zapato? ¿Qué haces? ¿Un zapato? Ya ha sonado dos veces Ese ruido ¿Quiere de ser un animal? ¿Un lobo? ¿O algo así? Sí, un lobo de la montaña O algo No sé ¿Qué puede ser? ¡Parse! Un zapato de un niño pequeño De un bebé Eso está muy turbio Como si hubiese pasado algo acá Ya nos vamos a ir Sí, solamente necesitamos encontrar el lugar Sí, sacar la caja Y ya O comprobar si estaba aún ahí Dime Mira Leo Ven ¿Qué pasó? Unas Bolsas Leo, allá hay unas bolsas Y tienen Forma De un cuerpo Allá al fondo No Chicos Aquí asesinaron A esa persona Vámonos de acá 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 Gracias por ver el video.